Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del sitio en el que os veáis. Bienvenidos a esta nueva edición de BIM Coordinator Summit 2024, especial LATAM. Me llamo Pedro Pascual y hoy yo os voy a hablar de Data Governance, la guardanza de los datos y la importancia de ellos en el ciclo de vida de un activo, en este caso de un data center. Un poco sobre mí, yo soy Digital Integrator, trabajo para una empresa de real estate que se llama Kutman. Mi background es arquitectura, he estudiado arquitectura en la Universidad de IE en España y también tengo máster en gestión de proyectos para Middlesex enfocados a BIM en Londres y varios certificados y cursos enfocados a Building Information Management y Information Management por RICS o VRE. Tengo una sola base de trabajo durante los últimos 13 años, he estado trabajando en el Reino Unido, en Irlanda y en España como base, pero también he cubierto los cinco continentes en diversos tipos de proyectos, desde residencial, hospitales, hospitales, centros de salud, centros comerciales, oil and gas, edificios multidisciplinares y ahora enfocado en los últimos años en el sector del data center. Mi rol ahora mismo como Digital Integrator en Kutman es hacer la transformación digital en una empresa de real estate donde nos estamos enfocando cada vez en proyectos de data center. Respecto a la gobernanza de los datos y la charla que os voy a dar hoy, el principal objetivo de la charla es que podamos o consigamos responder a cuatro preguntas importantes desde el punto de vista de los datos. ¿Qué es? ¿Por qué es importante para nosotros como empresa? ¿Cómo vamos a usar dichos datos? ¿Y cuál es nuestro objetivo? Las tres primeras preguntas irán relacionadas con la última que será el principal objetivo de la gobernanza de los datos en una empresa. Ya puede ser la arquitectura, ingeniería, construcción o desde el punto de vista de real estate, desde el cual yo trabajo. Antes de empezar a ir en detalle, en la presentación tiene que quedar muy claro cuál es la diferencia entre los datos y los metadatos. Como os explico aquí, la parte de los datos es una recuperación sin procesar, desestructurada y desorganizada. Por ende, los metadatos son unos datos que están procesados ya de dichos datos respectivamente. En la parte de la información y del proceso, los datos pueden ser o no ser procesados e informados. Esto quiere decir que serán, por norma general, desestructurados. Pero los metadatos es la parte de la información que conseguimos que sean informativos y que sean procesados. Para hacer un poco más en detalle esta definición e irnos a la práctica desde el punto de vista teórico, os voy a poner dos ejemplos. En este caso de la imagen, los datos son puntos, son puntos totalmente desconectados que sí que pueden decir algo, por ejemplo, una ciudad, pero que no sabemos cómo se comunican entre ellos ni qué información pueden relacionarse. Por ende, los metadatos son todas las conexiones que tenemos entre los datos. En este caso, si los puntos fuesen ciudades, serían las carreteras que nos dan la información de cómo ir de un punto a otro. Si estos son nodos de información, los metadatos serían los puntos de comunicación entre dichos nodos. Por enfocarnos un poco en la parte del sector de la ingeniería, construcción y arquitectura, esta imagen que os enseño de datos son equipos mecánicos, eléctricos, son elementos que podemos usar en un software 3D, pero que no nos dicen nada, salvo que es un elemento con una información gráfica. Más allá, los metadatos son todas las tablas de especificación, toda la información que nosotros generamos una vez decidimos o seleccionamos dicho equipo mecánico o eléctrico. De ello, que es muy importante saber que los datos, en este caso, son elementos cúbicos con un volumen, una talla o un peso, por ejemplo, pero no sabemos qué tipo de información o qué metadatos te conllevan entre ellos. Por daros más datos a través de una investigación que se ha hecho por el FMI Corporation, según las empresas y la industria en las que se ha hecho dicha investigación, el 96% de los datos no se aprovechan en el sector de AECO. Y esto es muy importante, ya que el 90% de ellos están totalmente desestructurados, por lo que no seríamos capaces de trabajar con ellos o sería muy ineficiente el trabajar con un porcentaje de datos tan desestructurado. Por otro lado, lo que nos ha comunicado esta investigación es que el 13% de las horas de trabajo se dedican a buscar los datos que sean necesarios. Una vez que no están estructurados, la manera de buscarlos es totalmente ineficiente y perderíamos una gran cantidad de tiempo y de dinero a la hora de buscar dichos datos. Aún así, el 30% de las empresas dicen que las aplicaciones que usan no están integradas en dicha información o conectada como dicha información. Esta investigación nos ha también dado unos resultados bastante significativos, ya que, como he dicho antes, las empresas han admitido que un 42% no saben dónde se encuentran los datos que necesitan, tanto diariamente como un proyecto. El 99% han confirmado, nos han asegurado, que los datos están prácticamente desestructurados, lo que conlleva que no se pueden trabajar con ellos. Dichas empresas también han admitido que han experimentado muchísimos problemas con dichos datos, hasta un 76%, y lo que sí que es significativo en un sector y en empresas AECO es que los directivos o los gerentes o las personas responsables de tomar decisiones, en torno a un 60% han confirmado que toman dichas decisiones sin saber dichos datos, sin saber el conocimiento de dichos datos o sin que estos datos estén estructurados, lo que conlleva a tomar muchas decisiones que conllevan errores significativos. Por otro lado, a través de la investigación del US Department of Transportation, han analizado muchas empresas y a través de la Federal Highway Administration y han encontrado errores o gaps a través del sector AEC en los datos. De todos ellos, que son casi 100, yo me he enfocado en tres que son bastante importantes para mí, la gobernanza de los datos, el master data de los gaps, de los errores o de los huecos que hay y la gestión de los metadatos. En la parte de la gobernanza, dentro del grupo de gobernanza hay cuatro áreas significativas en los errores, que es la parte de investiguar, quién es el que genera dicha data, los grupos de trabajo de dicha data, quién custodia esta información, quién son los que los analizan, los que los estructuran. También ha habido otro punto muy significativo, que es las reuniones y las comunicaciones entre los equipos para generar dichos datos y para gobernar dichos datos. Y, sobre todo, la identificación de toma de decisiones y sus procesos en base a la gobernanza. En un segundo punto, la gestión, la parte máster de la gestión de los datos, se ha encontrado que hay cuatro puntos significativos también, donde ha habido una duplicidad de datos, de la generación o la entrada de datos, la integración de los sistemas de todos estos datos ha consumido mucho tiempo y no ha sido eficaz, ya que la mayoría de ellos han sido desestructurados. Ha habido unas reglas totalmente inconsistentes a la hora de generar y de introducir dichos datos, que esto es un error muy común en nuestro sector, por desgracia. Y, por último, hay una definición totalmente no clara de los sistemas de gestión de datos y del uso de ellos. Y, por último, el tercero, donde más se centra esta charla, es en la gestión de los metadatos. Los cuatro puntos principales dentro de este gran grupo ha sido el repositorio de dicha metadata, que ha sido muy difícil de acceder, ya sea por la desestructuración de dichos datos o porque los sistemas no son capaces de absorber estos metadatos que se generan. Dicho repositorio o software es muy difícil de usar, es muy difícil de encontrar, es muy difícil de estructurar con dicha metadata. Un tercer punto es que no ha habido una aplicación o una interoperabilidad entre los distintos repositorios de metadatos y eso ha conllevado a que no ha habido una conexión de dicha información. Y también el cuarto punto es que los datos o metadatos requeridos por cada elemento no han sido acordadamente guardados o registrados dentro de dichos softwares. Voy a saltar al mundo del data center, voy a explicar en grandes rasgos, en detalle, cómo funciona ya que es muy importante para las siguientes slides o diapositivas saber la importancia de los datos en un activo tan complejo, una infraestructura crítica tan compleja como un data center. En resumen, un data center al fin y al cabo es una caja de ordenador muy, muy, muy grande que en vez de ser una caja es un edificio. Dicho edificio tiene dos puntos críticos. Uno, que necesita 24x7 conexión a la red y que haya una necesidad de potencia que no se puede cortar, puede ser muy parecida a un hospital. Y, por otro lado, tiene que haber una generación de backup o de emergencia en caso de que la red falle. Estos son los dos puntos críticos que necesitamos ya que la energía tiene que ser constante dentro del data center. Luego, por otro lado, tendremos unas unidades de potencia. Vamos a tener unas unidades de distribución de energía que darán potencia o harán que trabajen los servidores, los racks, que al fin y al cabo es lo que tenemos dentro de nuestra CPU de un ordenador. Para que esto funcione, como he dicho, tenemos una energía, pero por otro lado también necesitamos la refrigeración, ya que los ordenadores, los racks en este caso, generan mucho calor, mucho poder calorífico. Por lo tanto, necesitamos que haya una climatización. Para dicha climatización necesitamos, por ende, energía. Al final, es un ciclo en el cual la sala tiene que estar unas condiciones térmicas ideales para que los racks o ordenadores, en el nombre común, funcionen y, por ende, necesitamos que haya electricidad por todos los medios para que no haya un fallo en la generación. ¿Qué significa esto? Que hay muchos elementos dentro de un data center, dependiendo del tamaño de ello, pero puede haber muchos equipos mecánicos, muchos equipos eléctricos y muchos sistemas de gestión del edificio. Por lo tanto, todo eso, al fin y al cabo, cuando el edificio, el data center en este caso, es operado, está operativo, cada elemento genera una cantidad de información increíblemente inmensa para que sea trabajada. Por lo tanto, tiene que estar estructurada perfectamente para que los sistemas de gestión sean capaces de estructurar los metadatos y se pueda automatizar la mayoría de los procesos. Con esto en base, voy a presentar una pirámide de información, de datos, de información, conocimiento, que desarrollé en mi primera presentación en el 2022 en la Bien Coordinados y durante estos últimos años he hecho una evolución debido a la complejidad de implementar esta pirámide de información en las empresas. Como base, como podéis ver en la pirámide inicial, tenemos la parte de las especificaciones, que significa que son los fundamentos, los cimientos de una implementación de datos y metadatos en cualquier empresa. En dicha base, lo que generamos es un número de documentos que serían, que sean nuestros estándares, nuestros procesos, nuestros procedimientos, nuestras guías, para generar una información de datos totalmente estructurada, con unas directrices a las empresas que generan, que nos den a nosotros, desde el punto de vista del cliente, del real estate, los datos estructurados de una manera acorde en todos los proyectos que tenemos. La segunda línea, la segunda parte de la pirámide es cómo extraemos los datos. Como he dicho anteriormente, si tenemos unas guías base de cómo generar la información de una manera totalmente estándar, la extracción de dichos datos será automática, ya que podemos generar una programación que absorbamos dichos datos desde cualquier proyecto, ya que están estructurados de una misma manera. La tercera línea de la pirámide es la integración de los datos. A través de un data lake podemos incorporar ahí todos los datos de todos los proyectos y podemos hacer una generación y una estructuración de datos totalmente automática. En la cuarta línea de la pirámide sería analizar dichos datos a través de inteligencia artificial, a través de machine learning, a través de análisis predictivos. Como toda la estructura de datos es uniforme y estructurada, podremos trabajar mucho más fácil a la hora de evaluar si un activo tiene unos resultados conformes a unos KPIs acorde al CAPEX o al OPEX que hemos generado o que hemos invertido. De ahí podemos ver que podremos hacer un reemplazo de equipos en un momento dado en el cual el resultado del performance de dicho equipo ya esté en un rendimiento por debajo de la media. Y esto nos va a ayudar a reducir los costes a largo plazo, ya que los equipos estarán en pleno rendimiento al 100%. Y la última línea, la cuspide de la pirámide, es cómo hacer la interpretación de los datos, cómo proponer, cómo enseñar dichos datos a gente que no es técnica y pueda trabajar con ellos, que es a través de plataformas de interacción humana. Ya pueda ser cualquier software de visión, cualquier software de dashboards, que podamos analizar los datos de una forma gráfica mucho más simple. Esta fue mi primera proposición en 2022 y lo que durante dos años me he dado cuenta es que por debajo de los fundamentos de los cimientos de esta pirámide, de las especificaciones, había un gap, había un problema más que de información, había un problema de conocimiento. Entonces, lo que he decidido es generar otra línea primera de procesos sobre la gente y sobre la tecnología. Por lo tanto, sería crear una estandarización o un roadmap de dichos procesos, gente y tecnología para poder dar los conocimientos idóneos a la parte básica de la pirámide. ¿Y cuál es el resultado? El resultado es tener monitorizado todos nuestros activos a través de softwares que nos propongan una información totalmente gráfica y podamos evaluar y operar bien nuestros activos. Esta gobernanza de los datos que conlleva que tengamos analizados el ciclo de vida del activo desde la parte estratégica o definición a través de nuestras bases de datos y a través de data lakes y podamos ir compartiendo dichos datos con todas las empresas intervinientes desde el punto de vista del concepto de proyecto hasta el uso de ella, como a través de un ciclo de vida de una gobernanza de los datos estructurados, analizados y compartidos. Para explicarlo desde un punto de vista menos técnico, habréis visto esta imagen de los datos no estructurados, ordenados, organizados y visualizados a través de piezas de Lego, pero yo voy un punto más allá y es que lo comparo con un libro que leía mi hija de 3 años que es el monstruo de Coroes, la moraleja del monstruo de Coroes. ¿Qué significa eso? Que este libro enseña a los niños cómo organizar sus pensamientos, sus emociones a través de dicho libro y esto es totalmente comparable con las personas que trabajan en el mundo de AECO de cómo podemos enseñarles a que los datos tengan que ser estructurados. La estrategia, la división, como enseñan a los niños, hay que dividirlas para que analicen cada una de ellas. ¿Cómo se hacen? Pues primero la felicidad, la tristeza, el miedo, todo se analiza, todo se divide, los niños aprenden cómo tienen que estructurar sus emociones, al igual que debemos decirle a los adultos cómo estructurar los datos. La cuestión de este sistema, de esta moraleja, es que nos enseñan los niños que son capaces de saber distribuir sus emociones a la hora de tener este conocimiento y mi pregunta es por qué los adultos no son capaces de entender que la división de los datos y la estructuración de los datos es muy importante a la hora del ciclo de vida de un activo y a la hora de operar dicho activo. Y por último, como una frase que escuché Ralph hace años en un evento del Incordiante de San Minden en Dublín, resultó curiosa y siempre la uso, una frase que debería de tener impacto a la hora de los datos, los metadatos y la información. Y es que quien posee los datos, posee el poder. Esto significa que quien tenga la capacidad de tener la información en su poder va a tener en sus manos el poder de decisión de cualquier acto en el sector. Y esto es todo. Muchas gracias por atender a esta charla y cualquier comentario que tengáis. Bienvenido sea y espero poder ayudaros a contestarlo. Muchas gracias y que paséis un buen día.